La precandidata del Partido Revolucionario Institucional Nancy de la Sierra Arámuro pidió al edil de Tessitlán, Edgar Antonio Vázquez Hernández, que saque las manos del proceso que se vive actualmente en la precampaña, ya que de forma abierta, tanto en eventos públicos como en publicidad relacionada con su primer informe de labores, promociona a su opositor del Partido Acción Nacional, el actual jefe de oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, Juan Pablo Piña. En rueda de prensa hizo un llamado al presidente municipal para que no se sigan trometiendo en las actividades proselitistas a fin de que exista equidad. Hay fotos de posible candidato de par o candidato real, ya no sé ni qué es, si sigue siendo foto de oficina, si ya es candidato de par, ya no sabemos qué es, pero lo que sí vemos es que no hay equidad en este proceso, vemos la mano del gobernador Moreno Valle metida hasta adentro y lo que quiero es hacer un llamado al presidente municipal de Tessitlán para que saquen las manos de este proceso, que nos deje de trabajar. Los ciudadanos merecen y en su momento escucharán nuestra propuesta, pero por lo pronto decirles que mantengan respeto a la democracia de este país, a los propios ciudadanos y que dejen de hacer proselitismo con recursos del propio ayuntamiento, como lo estamos viendo, como estos carteles. Ayer escuchaba la respuesta del presidente municipal al cuestionamiento y decían, no, yo no he tuve ningún delito, me gasté 30 mil pesos en impresiones espectaculares, pero no, no conocen a la ley y a veces creen que somos igual de ignorantes y se equivocan. Entonces decirles que hago un llamado no solamente al presidente de Tessitlán, sino a todos los presidentes municipales del Distrito 3 para decirles que se mantengan al margen de esta elección, una elección de Estado, así la veo, así la siento y no nos vamos a dejar, no tenemos miedo y por eso estoy aquí alzando la voz por miles de poblanos de esta región que el día de hoy lo único que reportan es inseguridad, maltrato, falta de liderazgo por parte de las autoridades, autoritarismo y sobre todo represión. Entonces, por supuesto, el siguiente llamado sería a los militantes del partido a decirles no tengan miedo, somos un ejército, hemos trabajado, no esta, sino muchas batallas. Además, destacó que otros presidentes municipales deben de actuar de la misma manera, principalmente los emanados del partido Acción Nacional. En lo que se relaciona a la desbandada de turistas de la Sierra Arámburo destacó sobre esta situación. Al que le encanta el teatro y ya me lo manipularon, me lo rayaron, no sé cómo decir, pero me lo compraron, que se vayan bien. Yo creo en la militancia y en las bases del partido, creo que ahí es donde tenemos la fuerza, creo que es donde podemos lograr el triunfo de la elección. Y lamento mucho que actores políticos que ni siquiera me conocen, hablen tan mal y se expresen tan mal. Lo único que tengo que decir es que el PRI está abierto siempre para todos, para aquellos que seguramente se fueron y muchos así lo hicieron. Estamos abiertos a recibir a todos. Este es un momento crucial para el 2016. Para mí el 2015 representa la recuperación de la gobernatura en el 2016 y los PRI tenemos que demostrar lo que somos. Gente que está preocupada por la gente, que normalmente tiene un sentido social, que busca ayudar a los que más lo necesitan. En lo que corresponde a su actuación, negó que el programa social conocido como Prospera será ocupado para manipular a las usuarias una vez de que inicie la campaña. Y esa es la congruencia que voy a mostrar. El programa Prospera se mantendrá en margen, trabajará de manera institucional y cumplirá a cabalidad la ley. Y tendremos blindaje y empezará el 23 de abril y cumplirá cuando termine la elección. Y ustedes no verán a la gente trabajando, adelantamos los procesos operativos para que precisamente no hubiera gente haciendo encuestas. Ellos por supuesto como así actúan y como manejan las estructuras de los gobiernos a favor de sus partidos, creen que somos iguales, pero les vamos a demostrar que no.